En una final de Alarido en la que hubo que jugarse los tres encuentros, los Orioles de Gerardo Salazar se coronaron en la categoría Junior de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Monte Albán, venciendo a la Escuela Lasalle del Tiburón Rodríguez. El diamante de la Academia 1 recibió estas dos novenas que se brindaron al máximo tanto el sábado como domingo. Para el primer duelo de esta final, subieron a la lomita Filadelfo Jarkín por los Oropéndulas e Iván Medina por Lasalle, siendo el primero ganador del encuentro, mientras que Medina cargó con la derrota, en un partido en el que Orioles tuvo los batazos oportunos, pero sobre todo aprovechó el descontrol del cuerpo de lanzadores rivales, los cuales terminaron otorgando 11 pasaportes, de los que 6 fueron carreras. A la ofensiva destacó el madero de Raúl Ayala, quien conectó tres indiscutibles, de los cuales dos fueron extra bases, anotando el mismo número de ocasiones, además de que recibió un pasaporte y se sacrificó en un turno, con un séptimo episodio fatídico para Lasalle, ya que ahí recibieron seis grandes carreras, para terminar perdiendo el primero de la serie 11 a 2. Para el día domingo, estas dos novenas se volvían a enfrentar, uno en búsqueda de liquidar el compromiso y otro tratando de alargar la serie. A la loma treparon Alan Moreno por Orioles y Pedro Ordaz por los lasallistas. Era un encuentro en el que los dirigidos por Salazar comenzaron a tambor batiente, poniendo dos rayitas en la primera entrada y una más en el tercer capítulo, pero poco a poco se fueron apagando y vieron como para el sexto inning les empataban el encuentro, ya que Lasalle con rayitas en la segunda, cuarta y sexta entrada ponían el 3x3 parcial y le daban el toque de dramatismo a una final que parecía se iría a los tres partidos. Y así fue, Lasalle aprovechó los descuidos del rival y le puso cuatro carreras más en la frente a unos orioles que no pudieron mantener la ventaja inicial. 7 a 3 ganaban los dirigidos por el Tiburón Rodríguez en un juego en el que los derrotados fueron víctimas de sus propios errores, al cometer siete pifias en este segundo duelo, donde por cierto brilló Luis Rendón, quien comenzó jugando en la esquina caliente y acudió al llamado de su manager con seis innings de relevo, en donde solo aceptó dos imparables. Con la serie empatada a uno, poco después de la una de la tarde de ese domingo arrancó el juego decisivo. Los managers mandaron al centro del diamante a José Ignacio Rodríguez por Lasalle y a Sebastián Domínguez por Orioles, en un tercer duelo en el que el equipo alado fue superior de principio a fin, y aun cuando comenzaba perdiendo el partido uno por cero en el mismo primer capítulo, se encargó de ponerlo a su favor con tres carreras y mismo número de rayitas para el segundo rollo. La quinta y séptima tanda fueron las que marcaron el rumbo del partido. Ahí llegaron cuatro carreras más en un encuentro en el que terminaron por noquear a sus rivales en la octava tanda, cuando armaron rally de tres para de esta manera coronarse en la última categoría 15-16 años de la Liga Infantil y Juvenil Montealbán. 13-3 fue la pizarra final en un encuentro en el que toda la ofensiva conectó un total de 12 imparables, y en el que Sebastián Domínguez, Roberto González y Nomar Hernández hicieron el trabajo en la loma de los disparos para despedirse de esta liga donde crecen las figuras del béisbol oaxaqueño. Con imágenes de Antonio Cornel, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!